¡Hola mis guapuras! Espero que estén súper bien, bienvenidas una vez más a mi canal No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ningún taller gratuito En esta ocasión les traigo al bello red de nuestra película de Disney Vamos rápidamente a conocer nuestros materiales Yo utilicé lana 100% acrílica de la marca Reves y Derecho Si estás en Chile puedes conseguirla Si no estás en Chile aquí te dejo las características de esta lanita Pero es importante que si lo vas a cepillar con nuestro cepillito para perrito Tienes que utilizar lana 100% acrílica para que haga ese efecto Si lo vas a hacer con algodón te va a quedar algo así Y un poco más pequeño porque siempre cambia el tamaño Vamos a usar para la naricita este algodón premium de la marca Reginella De la marca Reves y Derecho utilizamos el color terracota El color óxido que es el de los bracitos Este que viene acá el de los bracitos y de las patitas Y el color mantequilla también es de esta misma marca Reves y Derecho Así que utilizaremos ojitos de seguridad número 12 Un poco de sombra color negro Un poco de blanco Y eso sería El crochet que utilicé es este El 2.5 Y que más sería Una tijerita Muy importante por supuesto Y nuestra aguja lanera De resto estos son los materiales Vamos a darle inicio a este proyecto Al tiro Bien, mucha atención acá Vamos a comenzar con el brazo Vamos a iniciar nuestro anillo mágico Recuerden que la hebra corta nos mira a nosotros Y vamos a delimitar aquí este circulito con nuestros dos dedos Y hacemos una X Vamos a pasar nuestro crochet por debajo de esta hebra Y nos traemos esta que está acá Hacemos aquí el giro Y aquí vamos a tomar la misma hebra Y ya tenemos nuestro anillo mágico ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer 6 puntos bajos en el anillo mágico Mucha atención Porque más adelante les voy a dar las instrucciones como tal Pero deben hacerlo ustedes guiándose por el patrón Que les voy a dejar en la cajita acá abajo de la descripción 1, 2, 3, 4, 5, son 6 Vamos a empezar con el color óxido de la marca revés y derecho Vamos a hacer en espiral Vamos a ir tejiendo en espiral Vamos a hacer luego aumentos Vamos a hacer 6 aumentos ¿Qué son los aumentos? Son 2 puntos bajos en el mismo punto Ahí van 2 3 y 4 que van en el mismo punto 5 y 6 van en el siguiente punto Aquí van 5 y 6 En el siguiente punto va el 7 Y el 8 En el siguiente 9 y 10 Y en el último el 11 y 12 En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo Y lo marcamos Yo no lo marqué en el inicio porque iba contando Pero aquí vamos a marcarlo Hicimos un punto bajo En el siguiente vamos a hacer un aumento Para tener un total de 18 puntos bajos Vamos a continuar esta secuencia Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento Hasta llegar de nuevo al marco Al finalizar nuestra vuelta número 3 Vamos a iniciar la vuelta número 4 Haciendo 18 puntos bajos Vamos a hacer un punto bajo en cada punto Esto va a estar en las 4 p... Perdón, en la vuelta número 4 Van a estar los 18 puntos bajos Recuerden marcar para que sepan Donde inician y donde finalizan Vamos a hacer solamente puntos bajos Por toda la vuelta Hasta llegar de nuevo al marcador Finalice la vuelta número 4 Ahora vamos a iniciar la vuelta número 5 Haciendo el cambio de color El cambio de color yo ingreso Y hago como si fuera a ser el punto bajo Pero dejo las dos hebras Y voy a cambiar al color terracota De la marca revés y derecho ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar por esos dos aritos El nuevo color Y aseguramos con un nudito Acá El nuevo color Y cortamos el color óxido Que ya no lo vamos a utilizar Por los momentos Y ahora vamos a hacer Solamente puntos bajos Por toda la vuelta Vamos a hacer de la vuelta número 5 Que es esta Hasta la vuelta número 16 ¿Ok? Es para darle la altura al brazo Entonces de las 5 Ay me traje todo De la vuelta número 5 A la 16 Solamente los 18 puntos bajos Les debe quedar así De esta manera Así que vamos a hacer Las 12 vueltas Y volvemos Bien Al finalizar la vuelta número 16 Vamos a rellenar Un poco No No tan arriba Vamos a tratar de rellenar Más que todo La parte de abajo De esta forma Y por supuesto Midiéndola con la otra De que quede Igual Pues de rellena Que sea Uniforme Ahí está Ahora vamos a cerrar Ambos lados De esta forma Vamos a entrar Tomando Los dos lados Se fijan Entran por ambos lados Y hacen un punto bajo Pero pasando por ambos lados De esta forma Vamos a hacer En ambos bracitos Luego de que tenemos Nuestros dos brazos Lo colocamos a un ladito Y reservamos Y comenzamos Con la patita Aquí Vamos a dejar Hebra Pero muy poca No vamos a coser Los brazos Los vamos a pegar A medida De que vamos tejiendo Por eso no vamos a necesitar La hebra tan larga Solo un poco Igual que esta Y así Nos quedarían Los bracitos De rellena Vamos a realizar La patita De esta forma Va a ir la patita Así que comenzamos Con el color óxido Y un anillo mágico De seis puntos Vamos a iniciar La patita Con nuestros seis puntos En el anillo mágico En la segunda vuelta Vamos a realizar Los seis aumentos Que nos va a dar Un total de doce puntos bajos Vamos a realizar La vuelta número tres Un punto Un aumento Un punto Un aumento Un punto Un aumento Así como lo habíamos visto En el bracito Y por último En la vuelta Vamos a hacer Dos puntos bajos Y un aumento Dos puntos bajos Y un aumento En la vuelta número cuatro Ok Vamos a tener un total Acá de veinticuatro puntos bajos Y vamos a realizar La vuelta número cinco Tomando solamente La hebra de atrás Esta hebra Vamos a hacer Puntos bajos Pero tomando solamente La hebra de atrás Vamos a hacer esto Por toda la vuelta Hasta llegar de nuevo Aquí al inicio Recuerden marcar Para no perderse Y volvemos Al finalizar nuestra vuelta Número cinco De puntos bajos Tomando la hebra de atrás Vamos a iniciar La vuelta número seis Haciendo ocho puntos bajos Muy atentas Y atentos acá Vamos a hacer Los ocho puntos bajos Recuerden marcar Importante marcar Ahí van Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Al finalizar los ocho puntos Vamos a hacer disminuciones Las disminuciones Las vamos a hacer Tomando Los dos aritos De estos puntos Y vamos a pasar Por esas dos Y ahí tenemos la disminución Vamos a hacer la siguiente En total vamos a hacer Cinco disminuciones Aquí van dos Serían tres Cuatro Y cinco Luego de las cinco disminuciones Vamos a hacer Lo que resta De puntos bajos Seis puntos bajos Y aquí vamos a tener Un total de Diecinueve puntos bajos Y vamos a hacer La vuelta número Siete Ocho Y nueve De puntos bajos Con el color Óxido Ok Al finalizar Nuestra vuelta Número nueve Vamos a hacer El cambio de color En la vuelta número Diez Con el color Terracota Entonces Cambiamos de color Aseguramos con un nudo Cortamos el color Óxido Porque ya no lo vamos A utilizar Por los momentos Yo creo que ya Estamos listos No vamos a usar Más el óxido Ahora Vamos a hacer La vuelta Número diez Once Doce Y trece En total Cuatro vueltas Con este color Terracota Bien Lo hacemos Y volvemos Al finalizar Nuestra vuelta Número cuatro Con terracota Vamos a hacer Un punto Deslizado Acá Y cortamos Hebra Y tiramos Y de esta forma Terminamos La patita Número uno Vamos a pasar Esta hebra Así Hacia adentro Y listo Vamos a continuar Con la Número dos Cuando yo termino La vuelta Número cuatro Acá Como vamos Vamos a pegarnos Al cuerpo Vamos a pegarnos A la otra patita Perdón Para hacer el cuerpo Vamos a iniciar La vuelta Número Catorce Corresponde A esta Y es donde Nos vamos a unir Aquí iniciamos La catorce Pero vamos a llegar Hasta la mitad Porque de aquí Nos vamos A la patita Continuamos Haciendo puntos Bajos Donde ustedes vean Recuerden Recuerden que con la disminución Nos dejó este pliegue Y así nos da a conocer El frente de la pata Aquí hacemos Un punto deslizado Yo en total hice Ya les voy a decir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Puntos Bajos Hice un punto deslizado Y ahora vamos a hacer Una Dos Tres Cadenetas Y vamos a unirnos A la otra patita Haciendo un Punto Bajo Y de esta forma Nos vamos a unir Vamos a hacer Puntos bajos Por toda la vuelta Que corresponde A la vuelta Número Quince Recuerden que la iniciamos Acá Y continuamos Si quieren Lo marcamos Aquí Con un marcador Para saber Que aquí vamos a Terminar Y a iniciar Entonces Continuamos Haciendo puntos bajos Hasta llegar Al marcador Finalizamos La vuelta Número quince Perdón Número catorce Vamos a iniciar La vuelta Número quince Haciendo Seis puntos bajos Un aumento Por toda La vuelta Aquí Marcamos Y hacemos Los seis puntos Bajos Ay 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 Bueno Yo no lo marco Porque me incomoda El marcador Pero Ustedes marquenlo Porque ya aquí Ya me perdí ¿Cuántos he hecho? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y hacemos Un aumento Dos puntos En el mismo punto Y luego Hacemos seis puntos bajos Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y en el siguiente hacemos Un aumento Así Así por toda La vuelta Seis puntos bajos Un aumento Hasta llegar de nuevo aquí Aquí al marcador Al finalizar Acá nuestra vuelta Número quince Que era seis puntos Un aumento Seis puntos Un aumento Seis puntos Un aumento Seis puntos Un aumento Vamos a tener Vamos a tener Un total De cincuenta Puntos bajos Según las cuentas Son cincuenta Puntos bajos En mi caso Me quedaron Cuarenta y nueve O sea Me faltó un punto Pero siempre les digo Sigan adelante No se vayan A estresar Por un punto Dos puntos Que le falten No les sobre Ahora Vamos a hacer De la vuelta Número dieciséis A la vuelta Número veintinueve O sea Catorce vueltas De cincuenta Puntos bajos Vamos a hacer esto Pero es importante Que Si ustedes Lo quieren hacer Como El El otro Que es peludito Este es el momento De cepillarlo Con Este cepillito Que es para perro Yo este no lo voy a hacer Peludito Ni cepillado Porque hay personas Que no tienen esto Y quiero que vean El resultado Sin hacerlo Pero ya les voy a mostrar Que no lo tenía a la mano Pero esto es Lo que deben hacer Los brazos En este momento Es que lo deben hacer De cepillarlo Porque cuando ya está Todas las piezas pegadas Es más difícil Entonces Ustedes simplemente Lo van peinando Para sacarle La lanita Para que se vea Peludo Pero esto Lo tienen que hacer A medida De que lo van tejiendo Porque por ejemplo Ya cuando Ya está muy formado No se puede Aquí abrir Así Como para En cambio aquí Es más fácil Que ustedes Lo colocan así Y lo cepillen Por dentro Y eso Para que Él Este Tenga Todas Sus partes Así Peluditas Y es Importante Ir haciéndolo Antes De tenerlo Listo Porque si no Pues se les puede Complicar un poco Pero eso sería La nota Y más nada Recuerden que yo Este lo voy a hacer Sin este detalle Así pelucito Porque Hay algunas chicas Que no van a tener Este cepillito Y quiero que vean El resultado Sin cepillar Finalicé La vuelta Número 29 Ahora vamos a Iniciar La vuelta Número 30 Haciendo Una disminución Y 6 puntos Bajos Por toda La vuelta Esa va a ser Nuestra secuencia Entonces Hacemos Una disminución Acá Y lo vamos a Marcar Yo prefiero Marcar muchas veces Con un hilo Con lana La misma lana De otro color Porque así No me estorba El ganchillo El ganchito ese Entonces Hacemos Una disminución 2 3 4 5 Y 6 Y Hacemos Una disminución Esta va a ser La secuencia Una disminución 6 puntos Bajo Una disminución 6 puntos Bajo Aquí nos va a dar Un total De 44 puntos Bajos Cuando terminemos Las disminuciones Y vamos a hacer 5 vueltas Bien Vamos a hacer Luego 5 vueltas Al Terminar Acá Vamos a hacer La vuelta 31 32 33 34 35 De solamente Puntos Bajos Recuerden que vamos a Guiarnos también Por el patrón Que está En la cajita De la descripción Continuamos Continuamos Haciendo 1 2 3 4 5 6 Y una disminución Así Por toda La vuelta Y luego Al finalizar Acá Hacemos 5 Vueltas De altura Ya finalicé La vuelta Número 35 Ahora Voy a iniciar La vuelta Número 36 Haciendo Una disminución 5 Puntos Bajos Esa va a ser La secuencia Hacemos Una disminución Y 5 puntos Bajos Una disminución 5 puntos Bajos Así Por toda La vuelta Hasta llegar De nuevo Al inicio Finalicé La vuelta Número 36 De una disminución 5 puntos Bajos Nos va a quedar Un total De 38 Puntos Bajos Acá Ahora Vamos a realizar La vuelta Número 37 De puntos Bajos Solamente Puntos Bajos Por toda La vuelta Número 37 Así Hasta llegar De nuevo Al marcado Aquí Finalicé La vuelta Número 37 De puntos Bajos Ahora Vamos a Iniciar La vuelta Número 38 Es donde Vamos a Pegar Los brazos Recuerden Que Los bracitos Los vamos A colocar De esta Manera Que ustedes Vean Alineado Con la patita Y vamos A ingresar Un punto Bajo De acá Y un punto Bajo Del cuerpo Y vamos A hacer Punto Bajo Esta hebra Que es la Del brazo Que les Recuerdo Que les Dije Que no La dejaran Muy larga Porque Es Simplemente Un nudo Y la dejamos Adentro Continuamos Haciendo Puntos Bajos Tomando Puntos Bajos De brazos Y del cuerpo Así Vamos a ir Pegando Nuestro Brazo Asegurándonos Hasta el Último Puntito Y ahora Vamos a hacer Simplemente Puntos Bajos Acá Enfrente Hasta llegar De nuevo A un lado Para Pegar El Segundo Brazo Esto Va a depender Bueno De lo Gordito Lo Flaquito Pero Vamos a llegar Aquí De nuevo Yo hice Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Once Punto Y Voy a colocar El siguiente Brazo Acá Se fijan Que está Alineado Con la patita Lo voy a ingresar Aquí En el primer Punto Y en el Punto De acá Y hacemos Un punto Bajo La hebra Hacemos Un nudo Para asegurarnos De que Esta hebra No va a salir De nuevo A la luz La regué La regué Vamos a cortes Comerciales Aquí Ya pegué Ambos brazos Luego Llegamos De nuevo Al inicio Y vamos a hacer Una disminución Cuatro puntos Bajos Por toda La vuelta Treinta y Nueve Es lo mismo Solo que Por encima De los bracitos Hacemos aquí La disminución Y hacemos Los cuatro Puntos Bajos Aquí ya Cerrando Esta viene Siendo como La última Vuelta Del cuerpo Y vamos A comenzar Haciendo La cabeza Pero primero Vamos a hacer Los cuatro Puntos Y una disminución Por toda Esta vuelta Y luego Vamos a iniciar La cabecita Pero Culminamos Primero Esta De una Disminución Cuatro Puntos Bajos Por toda La vuelta Cuando Finalicemos La vuelta Número 39 De una Disminución Cuatro Puntos Bajos Vamos a tener 32 puntos Acá En la Circunferencia En la Siguiente Vuelta Comenzaríamos Que viene Siendo La Número 40 Con la Cabeza Y vamos Y vamos Hacer Un aumento En cada Punto Ok Luego De hacer Este Aumento En cada Punto Nos va A quedar Un total De 64 Puntos Bajos Que vamos A hacer De la Vuelta 41 A la Vuelta 55 En total 15 Vuelta De altura Que viene Siendo Esto Acá Para poder Subir La Cabecita Entonces Recuerden La vuelta Número 40 Haremos Los aumentos En cada Punto Y de ahí Nos vamos De la 41 A la 55 De puntos Bajos Así Se debe Ver La vuelta Número 40 Que es La que Hicimos De aumentos Recuerden Que los Aumentos Son Dos Puntos En el Mismo Punto Y lo Hicimos En cada Punto Acá Y se Debe Ver Así Al Momento De hacer La Vuelta Número 41 A la 55 Vamos A notar Que Ella Se va A abrir Un Poco Dando La Forma De La Cabeza Así Que Vamos A Continuar Con Esas 15 Vueltas Y Regresamos Bueno Nos tocó Grabar Modo Nocturno Porque Si No Nunca Lo Voy A Terminar Ya Que De Día Están Mucho Ruido Con Las Construcciones Así Que Bueno Volvemos Habemos Que Esto Que Están Acá Van Estar En La Descripción Del Video Que Son 6 Puntos Bajos En El Anillo Mágico 6 Aumentos Luego Un Punto Un Aumento Luego Dos Puntos Y Un Aumento Para Un Total De 24 Puntos Bajos Eso Es Todo Lo Que Necesitamos Recuerden Que Este Va Cepillado Pero Yo Este Lo Voy A Cepillar Para Que Vean El Desconden De Esa Vamos A Hacer Dos Lo Que Me Estaba Diciendo Pasamos Esta Hebra Hacia Atrás Y La Firmamos Con El Anillo La Hebra Del Anillo Mágico Yo Esto Lo Voy A Vuelta Son Seis Aumentos Luego Viene La Vuelta Número Cuatro Y Cinco De Solamente Puntos Bajos En La Vuelta Número Seis Viene Un Punto Un Aumento Que Nos Va Dar Un Total De Dieciocho Puntos Bajos Luego En La Siete Son Solamente Puntos Bajos Y En La Número Ocho Son Dos Puntos Bajos Y Un Aumento Para Darnos Un Total De Veinticuatro Puntos Unimos Ambos Lados Y Cerramos Ok Con Puntos Bajos De Esas Obviamente Vamos a Hacer Dos Al Igual Que El Hocico Que Es Este Porque No Lo Explicamos En Video Porque La Verdad Nos Va Llegar Mucho Tiempo Acer Cada Uno De Luego Vamos a Hacer Puntos Bajos Y Puntos Bajos En La Siguiente Un Punto Un Aumento En La Siguiente Dos Puntos Un Aumento Y En La Última Son Solamente Un Punto Bajo En Cada Punto Que Son Total De 24 Puntos Bajos Y Este Viene Siendo El Ociclo Esto Lo Vamos A Coser En Este Momento Es Importante Tener Todas Estas Piezas Para Así Poder Pegarlas Los Ojos Lo Que Hice Fue Un Anillo Mágico De 6 Puntos Bajos Y Luego 6 Aumentos Lo Mismo Pasé La Hebra De Acá Y Lo Uní Con La Hebra Del Anillo Mágico Y Hice Un Nudito Yo A El Le Coloque Un Ojito De Seguridad Número 12 12 Milímetros Entonces Yo Trato De Tirar Esta Parte Hacia Arriba Así Y Que Esta Parte Sea La De Adentro Si De Esta Forma Igual Acá Para Dar Así Hacia Arriba Para Darle Ese Efecto Se Fija Y Esta Va A Ir Entre La Vuelta Número 50 Y 51 Vamos A Contar Aquí Voy a Quedar La 50 Y 51 Ahí Más O Menos Debería Ir Igual Es Ustedes Lo Van Calculando También Porque Recuerden Que Aquí Va El Hocico Lo Vamos A Poner Justo Ahí Y Vamos A Colocar El Otro Ojito Del Otro Lado Lo Vamos A Poner Entre La Atrás Pero Voy A Tratar De Hacer Algo Y Vuelvo A Ver Si Me Funcionó Todas Las Piezas Las Van A Poner De Acuerdo A Como Se Ve En El Modelo Acá La Van A Pegar La Van A Coser El Hocico Va Relleno Un Poco Relleno Pero Quiero Ver Cómo Vamos A Pegar Los Ojitos Yo Obviamente Le Quedó Así Como Espantado Como Muy Lo Son Muy Intenso Entonces Le Vamos A Bajar La Intensidad Con Una Línea Roja Y Esta Parte Se La Voy A Pegar Con Silicón Ahí Lo Afirmo Y Le Aquí Tienen Su Estilo Y Su Forma Si Ustedes Ven Que Esto Es Una Locura Digan Por Digo Winnie Que Está Así Pero Bueno Yo Ahí Lo Estoy Afirmando ¿Por qué Razón? Porque Estoy Tratando De Hacerle El Detalle Con Rojo Con El Rojo Porque Como Que Tiene Los Ojos Rojos Entonces Yo Ahí Le Pegué El Ojito Para Que No Se Me Moviera Por Ahí Nos Va A Quedar El Ojito Con Como El Iris Color Rojo Solo Amarramos Por Dentro Y Hacemos Lo Mismo Del Otro Ojito Bien Lo Del Ojo La Parte Esta De Arriba Yo Simplemente Le Eché Sombra Sombra Color Negro Y Lo Vamos A Pintar De Esta Forma Con Mucho Cuidado No Lo Hagan Con Crema De Esa Ni Creyón Porque Porque Yo Sé Que Una Amiguita Por Ahí Que Me Va A Ver Se Acordar De Que Ella Lo Hizo Con Crema Y No Es Con Sombra En Polvo O Si Ustedes Tienen De Esa Pintura Para Tela Y Saben Usarla Bueno Perfecto Yo Porque No Tengo A La Mano Esa Pintura Para Tela Así Que Le Voy A Hacer El Detalle Lo Traté De Hacer Con Hilo De Algodón Negro Una Línea Aquí De Puntos Deslizado Y La Verdad No Me Gusto Como Quedó Así Que Seguir Haciendo Así Pintado Y Bueno Yo Los Voy Aquí A Colocar Ambos Recuerden Que Les Dije Que Yo Les Voy A Poner La Tapa De Seguridad Pero Igual Lo Voy A Pegar Esto Le Voy A Echar Silicón Y Lo Voy A Pegar Aquí Y Después Si Lo Voy A Poner La Tapa Atrás Bien En Este Punto Yo Ya Pegué Los Ojos Ya Le Coloque El Color Todo Cosí Los Hicos Cuidado Hijo Que Tengo La Pistola Aquí Prendida Y Aseguré Aquí Atrás Con Un Nudito Así Que Vamos A Continuar Si Le Quieren Pegar De Una Vez Esto Se Lo Pueden Pegar Pero Yo Voy A Esperar A Rellenar La Cabeza Y Se Lo Pego Para Ver Bien En Que Situo Se Lo Ocho Aquí Quede Una Disminución Cuatro Puntos Bajos En La Vuelta 59 Vamos A Hacer Solamente Puntos Bajos Por Toda La Vuelta Y Continuamos Con Las Disminuciones Que Si Se Fijan En La Descripción Del Video Continuamos Haciendo Una Disminución Tres Puntos Bajos Luego Una Disminución Dos Puntos Bajos Y En La Vuelta Número 63 Viene Siendo Una Disminución Un Punto Bajo Y Ahí Vamos A Ver Cómo Terminamos La Cabecita Quede La Vuelta Número 63 De Una Disminución Un Punto Bajo En Este Momento Rellenamos Muy Bien Nuestra Cabeza Porque Ahora Vamos A Cerrar Con Nuestra Aguja Lanera Entonces Antes De Cerrar Es Importante Que Ustedes Rellenen Muy Bien La Cabecita Y Le De La Forma Correcta Fíjense Que Aquí Está Vacío Entonces Tienen Que Ir Rellenando De Manera Uniforme Poco A Poco Finalicé La Vuelta Ahora Vamos A Hacer Las Disminuciones Las Últimas Para Cerrar Recuerden Que Lo Hacemos Con Nuestra Aguja Lanera Y Lo Y Esta Pasamos Las Siguientes Dos Recuerden Que Esto Lo Hacen Cuando Estén Súper Seguros Y Seguras De Que Ya Rellenaron Súper Bien Esto Me Disculpan La Iluminación Estoy Trabajando De Noche Porque De Día Hay Mucho Ruido Bueno Aparte Con Tolerable Que El Taladro De Esta Manera Vamos A Cerrar Así Con Nuestra Agujita Pasándola Por Varios Sitios Y Listo Cortamos Hebra Ya Aquí Ya Pegué Esta Partecita Ahora Vamos A Hacerle La Naricita Y Vamos A Pegar Las Orejitas Para Que Le Demos Un Poco Más De Forma Porque Aún Se Ve Raro O Está Todo Alien Pero Vamos A Coser Nuestras Orejas Recuerden Que Coser No Hay Un Tutorial Como Tal De Cómo Coser Simplemente Ustedes Van A Colocar Las Piezas Donde Ustedes Crean Que Lo Van A Coser Y Con La Aguja Lanera Pasamos Uniendo Cabeza Y Orejita Cabeza Y Orejita Así De Sencillo Al Momento De Pegar Las Orejas Traten De Entonces Traten De Usar Los Alfileres Para Colocarlos En La Posición Que Ustedes Prefieran Y Que Les Guste Más Al Terminar De Coser Las Orejitas Vamos A Llegar Ambas Hebras Al Mismo Sitio Al Mismo Lugar Y Aquí Hacemos Un Nudo Y Perdemos Ambas Hebras De Aquí Nos Aseguramos De Que No Salgan Las Hebras Por Aquí O Por Acá Así Las Dejamos Firme Y Las Guardamos Cortamos Y Perdemos Ahora Con Este Algodón Premium De Reginela Hice La Nariz Entonces Vamos A cortar Un Pedacito Y Vamos A Hacer La Naricita De Nuestro Red Ya Estamos En Los Últimos Toques Nos Falta La Nariz Y Nos Faltan Las Cejitas Para Que Nos De Fíjense En La Nariz Como Es Vamos A Entrar Por Uno De Los Lados Así Por Aquí Por Este Ladito Y Vamos A Hacer La Nariz Todo También Va A Depender Del Gusto De Ustedes Si Se La Quiere Hacer Grande Se La Quiere Hacer Chica Vamos A Hacer Esto Vamos A Pasarla Varias Veces Ahí Va La Tercera Me Rayo La Cara Aquí Con La Aguja Aquí Va La Cuarta Las Cuento Para Que Usted Más O Menos Aquí Va La Quinta Esto Esto Con Paciencia Recuerden Siempre Lo Digo Pero Como Yo Estoy En Video Lo Hago Súper Apurada Pero Esto No Es Apurado Esto Tiene Que Ser Bueno Vamos A Pasarla Como Siete Veses Y De Ahí Nos Vamos Hacia Abajo Cuando Ya Tengan Las Pasadas Que Ustedes Quieran Se Van Hacia Abajo Y Luego Subimos Para Hacer Ese Detalle Entramos Por Acá Y Vamos A Salir Entramos Acá Y Vamos A Salir Por Donde Entramos Ok De Esta Manera Hacemos Un Nudo Aquí Y Escondemos Esa Hebra Tratamos De Halar Un Poco Y Hacemos El Nudito Acá Y Escondemos La Hebra Con La Aguja Bien Ahora Lo Que Nos Queda Es Las Cejitas Si Se Fijan Las Pasé Tres Veces Acá Y Vamos A Hacer Lo Mismo Pero Con El Color Mantequilla Yo Voy A Entrar Por Uno De Los Lados Y Me Voy A Ir Acá La Parte De Arriba Esto También Es Ahí Como Calculando Ya Ustedes Ahí Lo Lo Calculan A Su Gusto Va Hacer Dos Vamos A Pasarla Tres Veces Y Nos Vamos Hacia El Otro Lado Y Hacemos De Nuevo Siempre Llevamos Nuestro Cuando pasemos la tercera Vez Tratamos de irnos De nuevo Por donde Entramos Para esto También son buenas Esas agujas Larguísimas Pero a mí Me dan miedo Por ahí Las tengo Pero Tuve Varios Accidentes Así Que No Lo Use Y Lo Mismo Hacemos Un Nudo Y Perdemos Y Ahí Nos Quedarían Las Cejitas Por Último Le Vamos A Colocar Bueno Voy A ver Si Me Convence De Colocarle Un Se Puntos 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 Bajos En La Vuelta Número Tres Hacemos Un Punto Un Aumento Un Punto Un Aumento Hasta Tener 18 Puntos Bajos Y Continuamos Con La Vuelta Número 4 5 Y 6 Haciendo Solamente Puntos Bajos Aquí Cuando Finalicemos La Vuelta Número 6 Vamos a Hacer El Cambio De Color En La Vuelta Número 7 Y Vamos A Cambiar Al Color Óxido Que Es Con El Que Hemos Iniciado Las Patitas Y Los Bracitos Recuerden Que Cambiamos El Color Aseguramos Y Vamos A Hacer Dos Vuelta Vamos A Hacer La Vuelta Número 7 Y 8 De Puntos Bajos Al Finalizar La Vuelta Número 8 Vamos A Hacer El Cambio De Color De Nuevo 11 9 10 Y 11 3 Vuelta Más Finalice La Vuelta Número 11 Y Vamos A Iniciar El Cambio De Color Al Óxido Y Haremos Dos Vuelta Que Corresponden A Vuelta Número 12 Y 13 De Puntos Bajos Así Por Toda La Vuelta Al Finalizar Nuestra Vuelta Número 13 Vamos A Hacer El Cambio De Color A Terracota Y Vamos A Hacer Cinco Vuelta La Vuelta 14 15 16 17 Y 18 De Puntos Bajos Vamos A Hacer En Total Cinco Vuelta Con El Color Terracota Al Finalizar Nuestra Vuelta Número 18 Vamos A Rellenar La Colita No Mucho Más Que Todo La Parte De Abajo Ok Y Ahora Vamos A Cerrar Ambos Lados Con Puntos Bajos Así Hasta Finalizar Y Aquí Vamos A Dejar Hebra Para Coser A El Cuerpo Dejamos Hebrita Y Estaríamos Listas Ahora Si Podremos Decir Que Terminamos Y Como La Vamos A Colocar Yo La Pegué Aquí Es Donde Está El Cambio De Color La Giramos Y Yo La Pegué Así Un Poco De Lado Entonces La Vamos A Coser De Esta Manera Para Que Cuando Esté Así De Frente Pues Se Vea Un Poco La Colita Bien Ahí Estaríamos Bueno Mis Guapuras Este Si Sería El Final De Nuestro Red Recuerden Que Tenemos Las Dos Opciones Lo Puedes Hacer Sin Peinarlo O Peinarlo Con Nuestro De Seguridad Son De 12 Milímetros Así Que Nada Chiquillas Y Chiquillos Espero Ver Su Resultado En Mi Instagram No Olviden Etiquetarme Para Así Poder Subirlos A Mis Historias Y Darle Mucho Amor A Su Publicación Gracias Por Todo Bye Bye